¿Qué tal juego amigos? ¿Cómo están? Yo soy Juanma y hoy nos toca ver a Sagitario, así es que quédense conmigo, vamos a destaparlo, a ver qué tal. ¿Qué pasó juego amigos? Bueno, pues vamos a darle a lo que te truje, chencha. Aquí están los Anime Heroes Ayolos en Sagitario, que bueno, como ustedes verán, tienen una cara bien padre, la escultura está súper bien hecha, tienen la mirada triste. Bueno, pues aquí está, vamos a ver esta figura de nuestros amigos de Bandai México, pues que ustedes la puedan ver, la caja muy bonita, la verdad muy sencilla, color blanco con azul, los personajes. Vamos a abrirla para sacar a la figura de la caja. Igual tiene su basecita aquí atrás, miren, para que se vea padre la imagen. Y bueno, estas figuras plásticas en su totalidad, no tienen armaduras de metal, son todo plástico, pero un detalle muy bonito es que la verdad sí están bien bien hechas. Trae su cambio de manos también, aquí por si quieren posarla diferente, y la vamos a sacar de el empate. Vamos a jugar con ella, tus alitas en las botas, está padre. Vamos a sacarla de aquí abajo también. La parte más complicada es que las alas vienen incrustadas en la parte de atrás del plástico, entonces para poder sacarlas hay que sacar prácticamente toda la figura primero de adelante, así, y después hacerla hacia arriba. La ventaja de este tipo de figuras es que si ustedes quieren volverla a acomodar y meterla en su caja para guardarla, pues está en buenas condiciones este material de plástico y lo pueden hacer. Aquí pueden ver la figura, miren la cara que tiene, les decía, me gustó mucho el rostro que trae, está muy detallado, es muy fiel a la caricatura, me agrada eso. Las alas plásticas también, la única pieza que está suelta, por decirlo de alguna forma, es el faldón. Está sobrepuesto, está suelto entre comillas, pero no se quita, ¿sale? Las sombreras no se quitan, la pechera no se quita, todo es parte de la misma figura. Y te permite, por supuesto, posarla para donde quieras, como quieras, se dobla. Y la verdad es que, a pesar de que es una armadura de plástico, tiene su brillo, tiene su brillo particular, si bien es un dorado diferente, no es metálico, pero se ve súper bien. Y la verdad es que los detalles son maravillosos. Voy a voltear para que vean el antebrazo, trae sus detalles, la codera, toda esta pieza trae detalles, la misma armadura. Armadura en el pecho, en el faldón, trae sus alas, las botas, características de los caballeros. En las armaduras, aquí están. Y bueno, pues este es Sagitario. Yo creo que es una muy buena opción, amigos, para la gente que siempre quiso coleccionar caballeros del Zodíaco. Y bueno, ya tenía cuantos años que no veíamos este tipo de figuras aquí en México para poder comprarlas de forma normal. Siempre teníamos que acudir a buscarlas por otros medios o importar. Y aquí ahorita ya las tenemos. Maravillosa figura de Anime Heroes de nuestros amigos de Bandai México. Así es que búsquenlas porque la verdad valen mucho la pena. Son unas figuras muy, muy bonitas y ustedes las pueden coleccionar tanto en su caja como fuera de su caja como yo. O comprar dos como yo. Y hacer todas las cosas que hacemos los coleccionistas por amor a las figuras. Muchísimas gracias, amigos. Yo soy Juanma. Él es Ayolos. Y esto es Juegos, Juguetes y Coleccionables. Nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.